Oferta de lote en venta en Urbanización San Jacinto, en Chimboco. Con superficie de 470 metros cuadrados. Los servicios de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica pasan por la puerta del terreno. Con transporte público constante por la zona, los documentos de este lote están al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 30 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria.